¡Villanos! ¡Villanos! El bar de los villanos Capitulo 7 Segunda Temporada I be shy ¿Cuantas veces puede cometer los villanos el mismo error? Yo solo quiero que Thanos llegue ¿Quieres? Dijo si ¡¡Está revivado!!! Última hora se detectó un terremoto de 6.0 ¿Estás bien Joker? ¿Estas bien? ¡Sí! ¡No hice mis tareas! ¡Ay, Dios mío! Muy bien, daremos una cena. ¿Por qué? Porque es lo necesario, Loki. ¡Hemos ganado la batalla! ¡Me parece buena idea, Palpatine! ¡Loki, vamos! ¡Levántate tranquilo! ¡Dios! ¡No, verga! ¡Uh! Si hay un terremoto, supongo que no vamos a morir. Tienes razón, Palpatine. ¡No vamos a morir! ¡No! ¡Ahora es maria! Joker, dime. ¿Cómo van los terremotos? Van ahí, Palpatine. Tranquilito, amigo. Loki, ¡ay, ya me paré! He estado echado, por si acaso. ¿Ustedes qué dicen? Me parece buena idea. Es un buen sarcasmo. Que con el tiempo, abandonará su sufrimiento, abandonará su lucha, y cederá. Como todos. Y si no se deja más que pasar, se va a romper. Amigos, ¿qué tal le hice en la guerra? ¡Briá, botanitos! ¡Me hiciste muy bien! ¡Espectacular! ¡Excelente! ¡Todo un héroe! ¡Los villanos somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Diura! ¡Aaah! ¡Demonios! Eso significa... ¡Aaah! ¡Hazón, amigo de... ¡Aplóca tu vida, señor! ¡Tengo un plan! ¡Me harté de estos temblores insignificantes! Y como Loki no hace más que sentarse... ¡Loki, te ven a ti! ¡Gracias! ¡Pondré una mochila de emergencias por acá! ¡Así el bar tendrá seguridad! ¿Y qué pasa si hay un terremoto? ¿No podemos poner llaves? ¡Qué buena lógica usaste, Loki! ¡Haré esto para que... ¡Aaah! ¡Uy! ¡No! ¡Al fin me salvé! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y ahora cómo vamos a sacar eso? ¡Ayúdame, Thanos! ¡Ayúdame! ¡Por los que van del infinito! ¿Qué? ¿Qué le pasa, Loki? ¡Está poseído! ¡Está poseído, Loki! No, sino que mi cuerpo... ¡Ay, yo te voy a regalar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se bajó! ¡Ay! ¡Mira lo que ha causado el temblor! ¡Ha hecho que el sillón se voltee! ¡Y así ya no vamos a poder vivir! ¡Ay! Lo bueno es que ganamos la guerra, ¿no? ¡Oye, mira! Potter me ha mandado una carta que quiero ahora, Potter. Me dice... ¡Ey, amigo! ¡Eres bruto, ¿verdad? ¡No! ¡Dios mío! ¡Tadus se cayó! ¡Tadus, estás bien! ¡Esto es el gran final! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tadus! ¡Uuuh! ¡Ay, por fin respiro aire! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¡Fue un temblor de mi vida! ¡El temblor de mi ser! ¡El temblor de mi tendido! ¡El temblor de mi... ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ja, ja, jacé! ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video.